Hola, Lauri, buenas tardes. Y para toda la audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado. Raúl, muy gentil. Sabemos que estás trabajando, pero bueno, queremos hablar con vos, aunque sea unos días antes del debut tuyo en el Sonar Cuyano. Sí, sí, Lauri. Bueno, antes que nada, gracias a vos por siempre tenerme en cuenta y siempre estar pendiente de lo que vamos haciendo. Así que, mira, con mucha ansiedad a ver qué nos tiene el fin de semana para nosotros. Bien, bueno, contanos, ¿cómo surge esta incorporación tuya? ¿En qué equipo vas a estar formando parte? ¿En qué unidad lo vas a hacer? Te queremos escuchar. Lauri es el equipo de Carrió Motorsport. El auto que voy a estar usando es el que está actualmente en la categoría de la esquina, justo atrás de vacaciones y, bueno, él me ofreció, si quería yo correrlo. Es un gesto de amistad de él hacia mí también. Si no, no podría hacerlo. Yo no estoy en condiciones para correr en esa categoría económicamente. Así que gracias a él que me ha dado la posibilidad de poder subir. Se me han adaptado mucho más las cosas, así que, bueno, vamos a estar presentes gracias a ese, como quien dice, una posibilidad que él me ha dado a mí. Sí. De poder subir. Excelente. Raúl, ¿estás ansioso de que llegue el fin de...? Sí, Lauri, muy ansioso. La verdad que el circuito no lo conozco. No tengo idea cómo, cuál es el que me decían que íbamos a hacer el corto. Así que, bueno, he estado juntando un poquito de información de todos los que me han dicho, bueno, che, ¿va a correr? Bueno, más o menos lo he ido preguntando. Y, bueno, justo a ver que se me fue a ocasiones, no tengo ni siquiera una cámara a bordo de él, si lo ha corrido en el tío uno, como para poderlo ver donde por lo menos están los frenajes o algo. Así que, bueno, vamos a ir a lo cruz. Y una lástima que no hayan pruebas el día sábado, como se hubo en la primera fecha. Así que, nada, ir a disfrutar. Esa era la intención que íbamos, ir a disfrutar, no a perjudicar a nadie. Así que vamos a cuidar el ritmo que podamos. Es un 128, ¿verdad? Sí, un 128. Es que tuvo Alex Piase corriendo la fecha pasada, tuvo un choque grande ahí, pero, bueno, estamos terminándolo. Anoche estuvimos en el taller de Tapa hasta las 2 de la mañana trabajando en él. Así que ya está todo reencaminado y le ha puesto muchas ganas el Tapa para que podamos ir. Bien. ¿Qué número vas a llevar? Mirá, Auris, ¿sabés qué? Me pasó un link Tapa, lo llené y no le he recibido la respuesta, pero me parece que es el 52. Bueno, vamos a estar atentos a ese número. Bueno, la categoría, ¿sabés qué? Es muy competitiva, que se presentan siempre muchos autos. Es la categoría que más autos convoca, que más pilotos tiene en cada presentación del zonal, ¿verdad? Sí, así es, Auris, en la fecha pasada, si no me equivoco, creo que vieron 22 autos por ahí corriendo. Sí. Así que, bueno, eso es lo bueno de largar con toda esa cantidad de autos. Yo creo que al ser debutante voy a largar desde el fondo, pero, bueno, ahí estaba mirando que no soy el único, hay otros más y, bueno, a ver cómo se nos va la serie para ver cómo largamos la final. Pero, bueno, como te decía, ir a disfrutar de la oportunidad que tengo que aprovecharla, no vas a aprovechar ni un momento vivido, así que esa es la idea, ir a disfrutar todo. Bien. ¿Ese auto vos ya lo conocías? Sí, ese auto yo lo corrí en la categoría de ASA. Bien. Ahí estuvimos corriendo en ese 128. Bien. ¿Y te adaptaste bien? ¿Te gustó? Sí, sí, lo que me encantó. Cuando fuimos con Tapa un día, creo que fue viernes, a probar, porque largábamos un lunes, me acuerdo que era un feriado, se corrió el lunes, una de las fechas, o sea que fue la primera que yo fui. No duré mucho porque no sé si hice las vueltas y me despisté y sucié el embrague, así que, bueno, se terminó la prueba para nosotros. Así que el día lunes vine y corrí, hice una tandita y ya nos habíamos adaptado. La verdad que me gustó mucho. Y me encontré con el anduismo muy bien, gracias a él anduismo en la punta. Y, bueno, después de un error mío, que al final le erré un cambio y, bueno, rompí el motor. Y fue la última fecha, o sea, la última, fue una de las últimas que fui yo. También íbamos lindos, bueno, tuvimos un toque con Juancho y ya decidí no correr y a guardarme para el estivo. Bien, bien. Bueno, ahora volvés a acelerar el mismo auto. Seguramente vas a ir concentrado para no perjudicar a nadie, pero a la vez para intentar adaptarte lo más que puedas, ¿verdad? Tienen entrenamientos por la mañana, el domingo, tienen las series clasificatorias y después la correspondiente final. Lo importante es que puedas largar, que puedas cumplir con toda la actividad que desarrolla, la categoría promocional Fiat del Zonal Cuyano, que te guste y que, bueno, si después se da la posibilidad, puedas continuar. Sí, tal cual. Ahora es esta fecha y, bueno, como vos decís, según el día se nos da la posibilidad de volverlo a hacer, lo vamos a hacer, nos gusta mucho. Todo lo que es el automovilismo nos encanta, así que las ganas están. Bueno, como te digo, si algún día se nos da vuelta la oportunidad, vamos a volver. Yo creo que ese parque de autos, lo harán todo ello, en la final eso debe ser lo único, así que es una categoría muy linda. Y aparte, para nosotros no tenemos un gran presupuesto, es bastante accesible. Bien. Bueno, agradecerte por tu tiempo, desearte lo mejor. Raúl, sabemos lo que te gusta del automovilismo, con la pasión que incursionás en esta disciplina deportiva, y que sea con éxito este debut. Bueno, Laura, muchas gracias por tenerme en cuenta, y bueno, muchas gracias por lo que me estás diciendo, y esperemos que el domingo podamos cosechar un buen fin de semana. Seguramente que así va a ser. Lo mejor, estamos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Chao, chao. Raúl Arias, piloto de San Rafael, que va a debutar en el Zonal Cuyano. El debut será este próximo fin de semana, 21 de abril en el Autódromo Ciudad de San Martín, en San Martín, Mendoza. Su debut será sobre un Fiat 128 en la categoría promocional Fiat. Estás en Fuera de Pista, con Laura Obrín. Con Naranja X, podés comprar eso que tanto te gusta. Aprovechá 10 cuotas con tu tarjeta de crédito en Neumáticos Camiletti. Naranja X, qué lindo es poder. Consultá más información en naranjadex.com Viaje tranquilo, viaje seguro. Frenos Bokia trabaja para su...